Creo que el diálogo en Araguales ha sido auspicioso, Sol, en el sentido de que hay una protesta liderada por agricultores. Esta protesta nosotros la consideramos justa porque tienen un problema de contaminación minera, de una explotación minera ilegal que existe y por lo tanto ellos tienen una razón de ser y por eso hemos firmado un acuerdo con ellos. Y lamentamos mucho que hay grupos hoy día que son minoritarios que están extendiendo este conflicto a una confrontación con las fuerzas policiales, en fin, con el orden público, que no lo vamos a permitir porque definitivamente nuestra autoridad es una autoridad con justicia y lo que es justo lo vamos a tener que hacer respetar.